Hola, soy Eva Moral, campeona de Europa de 2018 de paratriatlón. A mi yo adolescente le diría que aprovechase cada segundo que te regala la vida y porque no se repite una vez más. Bueno, como positivo de este aplazamiento de los juegos diría que tenemos un año más para poder limar esas debilidades y poder llegar ya a tope. De 2020 no todo ha sido negativo, también hay muchas cosas más positivas, he aprendido a valorar a toda mi gente que tenía alrededor, a mi familia, a ser un poquito más solidaria y, bueno, mucha gente que me he encontrado en el camino que merece muchísimo la pena.